¡Suscríbete al canal! 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 No, voy a dejarlo de como está, ¿vale? Y si veo que tal, pues voy probando A ver, botones ¡Coño! Vale, tú vas conmigo, ¿no? Cada puerta que abras genera tres tipos diferentes de recursos Ciencia, industria o alimento Estos recursos serán clave... Perdón, lo he saltado Soy gilipollas Lo sé, ¿vale? Renúle el generador de recursos Acércate ahí y pulsa la E Construir Inverte parte de tus reservas de industria para construir un generador de industria ¿Vale? Porque no puedo construir lo otro también Generador de industria Un buen mecánico Está muy bajito el juego, gente Podemos subir un poco todo Es que lo noto bastante bajito Vale, ¿ahora qué? Esto dolerá ¿Por qué va a doler? ¿Esto qué es un cofre? Pero que no haya nada que me muerda Vale, recursos ¡Me ha robado recursos ella! Ladrona ¿Qué hay que hacer? Abre puertas para explorar la zona Ok Ah, había otra puerta allí, creo Bueno, sobra decir que si os gusta el juego Lo añadáis a vuestra lista de deseados y tal Echad un vistacito en Instagaming Que seguramente lo encuentras más barato Enlace en la descripción Los cilindros a veces dejan que haber recursos ¿Puedes destruirlos también con esta acción? Vale, esto es el ataque a melee Vale Cuidado, que vienen monstruos A ver Vale, ya quería yo un poquito de acción Fácil, ¿no? Los has barrido más de bien, dale Esos insectoides han salido de aquel cubil del suelo Siempre salen de ahí Nos atacan en oleadas cada cierto tiempo Como que no te descuides ni lo más mínimo ¿Oleadas? Por eso toca montar torretas defensivas Que protejan los generadores y al crystal bot ¿Has visto las reuniones que hay en el suelo? Fíjate bien Ah, estas casillitas blancas, ¿no? Vale, podemos construir una disparadora Una batidora O un escudo Eh... Área de efecto de la torreta Reduce la velocidad de movimiento de los monstruos Aumenta la defensa de héroes Crystal bot Torretas y generadores de recursos en la misma sala Uh, vale Disparadora, por ejemplo Reemplazar Ok ¿Cuánto me ha costado construir eso? Construir por 7 7 de ingeniería Vale, y tenemos más 8 Más 8 cada cuanto Cada vez que avanzamos una sala Inspeccionar Cubilding sectores Poder elemental Debilidad Fuego Ok Abre las puertas Vale ¿Y ahora qué? Ah, por aquí hay más puertas ¿Qué diantres es eso? Una oleada Vale, peligro Vienen de aquí, no entiendo, ¿no? Sí Vale He hecho un vistazo en la parte superior izquierda de la pantalla Aquí Pulsa Q para emplear la habilidad activa del héroe Su barra se rellena automáticamente a medida que transcurre el tiempo Vale, supongo que era un ataque y lo he desperdiciado totalmente, ¿no? Uy, va Vale, supongo que poner un otro ataque es mala idea, ¿no? Porque la van a romper en cuanto salgan ¿Cuánto dura la oleada? Vale Han herido a tu héroe Con suerte tú podrías contar con un botiquín Antes de continuar, pulsa la F para... Vale ¿Y dónde veían mi botiquín? ¿Esto? Creo que era eso, ¿no? Vale, no estoy tapando nada Salvo una casillita que es como una moneda Vale, que está aquí y no sé lo que es Pero bueno Eh, supongo que podemos continuar, ¿no? En esta sala hay un cofre del tesoro Acércate a él y pulsala ahí para examinarlo, ¿vale? Un arma Arma principal, lanza granadas De baja cadencia de tiro Lanza una bola de fuego con un área de efecto pequeña Eh, detalles Aumenta el daño pero baja el DPS Claro, es más lenta Puedo cambiar de arma, ¿no? ¿Puedo ver a mi personaje de alguna manera? Ni idea, ¿no? Vale, tengo esta y tengo esta Esta es fuerte contra los enemigos Pues son débiles al fuego, entiendo Aquí hay algo, ¿eh? Inspeccionar Cubil de bots Poder elemental, debilidad Aquí vienen más bichos, entiendo ¿Y qué debería poner aquí? ¿Una disparadora? Igual debería poner una disparadora aquí, ¿no? Ok, ¿qué me queda? Vale, ¿qué es esto? Un generador Vale, aquí lo sé Sería construir un generador ¿De qué? Porque de ingeniería Tenemos 80 Generamos 8 ¿Puedo poner uno de ciencia, por ejemplo? No me deja Tampoco de alimento Solo puedo poner uno de industria ¿Por qué? Ahora genero 12 Ok, vale Me está gustando Me está gustando la vaina ¿Esto qué es? Hay que insertar el cristal bot ahí Para desbloquear las puertas Prepárate Que las cosas se van a poner feas Limpiador ¿No lo estamos ya? Cuando el cristal bot empieza a moverse Van a llegar oleadas infinitas Hasta que vuelva a reconectarse aquí ¿Infinitas? Vamos a necesitar más torretas Eso es Si la palmamos me debes una Activar o mover Hostia puta Espera, espera un momento Por aquí no me puedo ir, ¿no? Eh... Vamos a poner otra disparadora aquí Supongo ¿Y lo de los escudos? Quiero poner lo de los escudos Escudos Mientras la defensa de héroes Cristal bot Ah... Esto es mejor ponerlo atrás Supongo, ¿no? Donde no lleguen los enemigos ¿Y si pongo otra? No sé yo si valga la pena Tengo que esconder el cristal bot ¿Dónde está el cristal bot? Es caso necesario Mantén pulso alterno Para transportar a tu cuadrilla A la ubicación del cristal bot Ah... Claro, es esto, ¿no? Ah, vale Es que es... Vale, vale Se va moviendo solo Ok Por acá He hecho un vistazo a la parte superior izquierda De la pantalla Pulsa R para emplear la habilidad definitiva del héroe La barra se rellena automática Vale ¿Qué es mi habilidad definitiva? Vale ¿Puedo reparar estas cosas? Reemplazar... Reparar Repararlo Joder, me he comido aquí una cosa ¡Boom! Vale, vale Entiendo la movida Aquí tenemos el escudito Completado Esto es el tutorial La he superado Vale Como leches logré sobrevivir Ha sido de locos Bueno, gracias a mí Guay, que se lo he conectado Nada de oleadas Y parece que hemos desbloqueado también las compuertas Vamos, limpiador Que debe de quedar poco para ver con la puerta de salida No es... Eh, déjalo Porque siempre voy al primero Vale, ¿y puedo quitarlas? Ah, que puedo mejorarlas ¿Cuánto me cuesta mejorarlas? ¿Me la he cargado? No ¿Te puedo mejorar a ti? Ni idea Pero puedo mejorar los escudos Toma, acuérdate de eso Bobo Vale, ¿aquí qué pasa? Inspeccionar Ah, cubil Otro cubil de bots Encuentra la puerta de zona Esta Para irnos A puerta de salida Tenemos que traer el cristal bot Para abrirla Bueno, espero que nuestro amigo robótico pueda moverse y hackear la puerta Algo más rápido esta vez Diréte la puerta de zona y manté pulsado para cristal Vale, esto es otro oleado infinito, ¿no? Sí Pero sois gilipollas Lleva el cristal bot hasta el reactor para intentar escapar Desciéndete a las profundidades de la estación Y elige que rota a seguir desde la cantina A través de las cuatro plantas disponibles Hemos muerto, ¿no? Amplitude Studios Sega Tiene pintaza el juego, ¿eh? No sé cuánto contenido tendrá Uy, pero un poco lagueadillo ¿Va bien? Va lagueadillo aquí en las cinemáticas No sé si ha molestado Si se ha visto mal Lo siento Eh, traigo un novato conmigo Se llama Limpiador Me llamo Da igual Limpiar va bien Para estar muerto estoy como una rosa No estoy muerto Para nada Que para algo reclamamos el materializador Si se te hace cuesta arriba el proceso Pide a Fossy A Fossy que te prepare algo ¿Qué? ¿Un materializador? ¿Qué pasa aquí? Bienvenido al purgatorio Nadie escapa de aquí, Limpiador Bebe algo Relájate y respira hondo ¿Cómo que nadie escapa de aquí? Digamos que otros lo han intentado Y bueno Por eso Pero eso fue antes del materializador Así que la palmaron Los muy tontos ¿Veis la plataforma de allí? Es la única de las tres que funcione Conduce un distrito llamado Puerto Astral Es donde te encontró Zed Por intentarlo no será Cada vez llegamos más lejos Y todo en busca de repuestos Tómate tu tiempo Echa un vistazo para aquí Y saluda a tu nueva familia Señor Limpiador Vale, aquí tengo que saludar Y conocer a la gente y tal ¿No? Vale, porque yo hemos sido Los más lanzados hasta ahora Cúntate con nosotras Ver la plataforma cuando estés listo A ver, ¿qué hay aquí? Apariencias del héroe Del Limpiador Ir a la Store ¿A la Store de qué? A la Store de Steam Vale, ahí te va a quedar, ¿no? Die Hard Elite Está guapa, ¿no? Piloto espacial no la tengo Para Bunker Para Zed Y para Crystal Bot Mira la Store ¿De Zed tengo algo nuevo también? Tengo esa Voy a ponerlas, tío ¿Y de Bunker? Vale Parece que me voy como una fregona, ¿no? Así es a la biblioteca Planta 1 Archivos Héroes Vale, distritos ¿Qué más hay por aquí? ¿Por qué me marca? Una exclamación todavía Hay que aprender el lore De los personajes Y todo eso, ¿no? ¿Eh? Abre 20 puertas Vale Distritos O sea, hay bastantes sitios, ¿no? Coño, hay merding Ah, no Timo Intentando llegar con las partes más tristes Tío, la música está guapa Vale, supongo que se refiere a esa plataforma, ¿verdad? ¿Y tú? Bunker ¿Qué pasa, compañero? Tu equipo no es de ir para un guerrero Pero querer es poder Qué ganas de poder De poner a prueba al nuevo ayudante ¿Y esto qué es? Y ya está, ¿vale? Aquí nada Pues vámonos Aquí le he hecho personaje Limpiador Zed O Bunker Voy con el limpiador Que es el que conozco Y aquí, pues, aleatorio Está bien Dificultad normal Voy a jugar normal por ahora, ¿no? Para entender mejor el juego Vale, voy con Bunker Impartamos justicia Recuerda que en cada zona Has de escoltar el Crystal Bot Y encontrar la puerta de la zona Para continuar explorando la estación espacial Ahora puedes controlar cualquier héroe Pulsar para espaciador para cambiar ¡Ah, mira! Puedo alternar Ok Vale, pues toca explorar un poquito, ¿no? Puedes ordenar a tu segundo héroe O al Crystal Bot Que permanezcan en un sitio Que sigan al héroe que controlas Mantén pulsado para espaciador Y suéltalo tras seleccionar No sé qué Vale Esto era para... ¿Qué producción de recursos por puerta quieres aumentar? La ciencia te ayudará a la larga para construir mejores torretas La industria para construir más elementos defensivos Y el alimento para mejorar los héroes Sea cuáles sean tus prioridades Cuanto más generadores de un recurso tengas Mayor será el coste del siguiente Ah, tiene sentido ¡Eh! ¡Que viene peña! Coño Fácil, ¿no? Vale, bien Encima del mínimo Más pata de zona Aparece un indicador de oleada Muestra el tiempo real De la próxima... Vale Al abrir una puerta Aumenta el riesgo ¡Uh! Ok Vale, pues vamos a ver una disparadora ¿La puedo mejorar? No Es esto, ¿no? Lo de peligro No sé qué es esto Vale, he recogido algo morado Esto es una aturdidora Vamos a probarla Elementos rayos Estos son débiles, el elemento rayo Ok Vale, aumenta el peligro con cada puerta abierta Eso está guay Vamos a construir de... Este, ¿no? Y con esto podemos mejorar al héroe Entiendo Has encontrado un montón de polvo ¡Qué suerte! Emplearlo para eliminar unas alas oscuras Y usar así la maquinaria y las ranuras de torreta Ten en cuenta que el polvo sirve para mucho más Esa es la monedita dorada que os decía Que la tengo aquí debajo Tengo una Vale, aquí deberíamos poner otra disparadora, yo creo ¿Tú quién eres? Ah, vale Responsabilidad Aumenta 50% el efecto de retroceso del héroe Si no hay torretas en la misma sala Esto cuesta 16 de ciencia Me lo va a comprar Espérate ¿Hay que recogerlo? Equipar Te has equipado con un dispositivo Cada héroe puede llevar solo uno Así que elígelo con cabeza Vale Esto es simplemente una tienda Uy, tengo dos disparadoras No me había dado cuenta Bien, God, ¿no? Eh, dale caña El peligro está avanzando ¿Lo veis? Viene peña Lo único que me extraña Es que no hay Para rodar ¿Sabéis? ¿Esto qué es? Ola, inminente Aquí puedes invertir parte de tus reservas de ciencia Para realizar una investigación La investigación, perdón Me he saltado Ten en cuenta que por toda una investigación Lleva algo de tiempo Y mientras tanto se producirán oleas de monstruos Vale Olea inminente en 8 segundos ¿Puedo seguir abriendo puertas mientras tanto? Ok Hay que defender esto a muerte, ¿eh? ¿Qué? ¿Me están destruyendo allí? ¿Me rompen el generador? Me han roto el generador Y ahora el crystal bot Esto es muy complicado Hostia, eso es muy difícil, ¿eh? O la he superado Me han roto el generador este, tú Tenía que haber puesto una de escudos, ¿no? Ah, pero si no la tengo, la de escudos Y tampoco tengo para hacer investigaciones Solo tengo 15 de ciencia 15 de ciencia no me da para nada, ¿no? No Aumenta el ataque de héroes Crystalbolt Torred Amplificador Francoacidificadora Lanza una salva a larga distancia Que inflige daño reactivo Un único monstruo Inflige daño eléctrico En alta cadencia Vale O sea, es para desarrollar nuevas torretas Cofrecito Una llave Llave de distrito obtenida Llévalo al puesto de hackeo de la cantina Ah, una nueva zona de juego Puede ser, ¿no? Chupadla, coño Aquí no hay nada Bueno, sí Es otro Otra zona de bichos Oh ¿Qué es esto? Recuerdo obtenido Lleva la biblioteca de la cantina ¿Qué he pillado? ¿Otro recuerdo? Creo Sí Valle está viviente Uf, no sé ya hasta qué punto, ¿eh? Es muy lenta Vamos a probarla Habilidad definitiva ¿Y esto qué es? Para mejorar el personaje, ¿no? Aquí puedes invertir parte de tus alimentos Para mejorar tus atributos ¿Esto qué hace? Política de todo impoluto Restablece un evite por segundo Las torretas activas Al alcance de la habilidad pasiva De este héroe Aumenta un 30% de la vida máxima Aumenta... Restablece 50% al final de cada oleada Me... Me... Aumenta un 15% de la cadencia de tiro Y reduce 20% de la defensa Aumenta un 10% del ataque del héroe Cadencia de tiro siempre es buenísimo Vale ¿Y aquí qué hay? Dispensador médico Aquí puedes curarte, ¿no? Vale, aquí te puedes curar Cada vez que abres una puerta Consigues este Más 4, más 4, más 8, ¿sabes? Consigues parte de los recursos que... Uff Uff, la ballesta... Me cago en Dios, perdi Aquí tenemos que poner un gener... A que no tengo generador de escudo Soy imbécil Vale, otra de estas Otra de estas Y otra disparadora, ¿no? Vale, ¿dónde la defendemos? ¿Qué hace eso? Exactamente No me convence nada, ¿eh? Oye, ¿cómo le doy órdenes a mi colega? Vale, ¿qué están rompiendo ahora? La ballesta no me ha gustado nada, tío Nada de nada, ¿eh? Quiero recuperar mi otra arma ¿Dónde la dejé? Creo que en el cofre de aquí, ¿no? Mira aquí Epa Nada, ahí se va a quedar la ballesta de esa pocha Ok Ok Vale, ole, eminente Cuando cambies de una zona a otra Mantienes los recursos Pero se reinicia tu capacidad de producción mediante generadores A suerte de... Ok Hay que proteger al coleguita Eh, mejorada, tú ¿Por qué no se si la he mejorado y las otras no? Love that sound Oye, en cooperativo tiene que estar guapo esto, ¿eh? Búsqueda es algo, ¿no? Perro Oye, ¿qué es esta fumada? Otra de esas ¿Cuánta gente? Vale, supongo que en cuanto se conecte No me capasta Me están rompiendo las torretas, ¿eh? Me las van a romper Eh, ¿me explicas? ¿Esto qué hace, tío? No parece que haga nada, ¿no? Hackeando New zone New zone ¿Nos vamos? Ah, tiene que conectarse todavía Vale, lo bueno es que los enemigos son facilillos, ¿no? ¿Cómo? Pucha, la habilidad este, tío Venga, hacia atrás, hacia atrás ¿Qué es esto? Leer Quita, 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 quita Se pone a leer el bobo ahora Puertas abiertas 10 por 0 ¿Cómo que 10 por 0? Porque, ¿cómo? Recursos producidos, 0 Bonificaciones de monstruos eliminados, 0 ¿Cómo que 0 todo? ¿Y esto es una zona nueva? Aumenta en 2 la producción de industria Ahora generamos 6 La música es la leche O sea, no hemos terminado el mapa todavía En el puerto astral, planta 1 Busca una nota al lado de una nave espacial En la que podrías escapar Abre 20 puertas en el puerto astral En pos de tu venganza Espérate En el puerto astral, planta 1 Busca una nota al lado de una nave espacial No era No es esta nota, ¿no? Demasiadas cosas de las que acordarse, ya ves Traemos una hora de juzgar ¿Qué dices? ¿Qué es esto? Ah, generador de industria, dale Entonces, hay que proteger La puerta es cerrada Tienes que encontrar un interruptor de barrera Entonces, esto hay que protegerlo, ¿no? De alguna manera La música está muy alta y todo lo demás muy bajito A ver esto Está reventado el bot Defensa menos 14 El vendedor, ¿no? Me vende armas Pero no quiero armas Quiero esto Aumenta el portador El poder elemental de este héroe Al usar un arma que inflija daño lumínico Mi arma es de rayo No es lumínica, ¿no? Eléctrica Vale Lo que tenemos que proteger es esto de alguna manera, ¿no? ¿Dónde pongo otra? ¡Hoy va! ¡Coño! No fui consciente Arma de fuego ¡Uh! Es una ametralladora, chaval Vale Esto aquí ¿Puedo mejorarla? ¿Cómo la puedo mejorar? Reemplazar No ¿Cómo la podré mejorar, tío? Dios Esta zona es enorme Cofre megato Reduce un 70% la cadencia de tiro de los monstruos que reciban impactos de armas De alcance medio y cadencia de tiro normal Infiere daño por ácido en un área grande A verlo ¿Y esto? Arma eléctrica ¿Es mejor que esta? No Es de las que se cargan No me mola eso de que se cargue, tío Vale ¿Puede ser aquí donde tenemos que encontrar la nota? Esto es una nave espacial, eh Pero vamos, yo no veo ninguna nota, chicos Ni idea Arriba las manos, villaco Has entrado en una sala de oscuras Estas salas no cuentan con suministro de energía Por lo que en su interior no funcionan las máquinas Sin embargo, puedes optar por invertir polvo Un recurso exótico que se muestra en la parte derecha de la pantalla Para encender una sala oscura, para ello pulsa C Aquí tendrías que gastar polvo A ver Vale, he gastado el único que tenía Que es el doradito ese Y aquí, pues supongo que convendría Dispensador médico Vale ¿Cómo te curabas? Ah, con la F Olea inminente Hay que defender esto, ¿no? A toda costa Bueno, y creo que también hay que defender por aquí Los generadores y eso, ¿no? A ver Mi torreta, mi torreta, mi torreta Pero ¿por qué me cambias de personaje? No lo entiendo Hostias, ¿y eso? Olea superada ¿Y esto qué es? Mejora Buah, lo que cuestan Vida Eficacia en la habilidad pasiva Probabilidad de crítico del héroe Cuesta un montón de comida Bueno, si abro una habitación más Me lo puedo permitir, ¿eh? ¿Esto qué es? Ah, ya lo pillé Con una habitación más Me lo puedo permitir ¿Hay alguna puerta en algún lado? Sí Aquí Coño, sal a oscuras Venga, chuparla ¿Esto qué es? Ah, no puedo Porque, claro Hay que pillar la luz y eso Hostia, otra zona de Vale, espérate Déjame ir a por una mejora Vale El crítico, que era yo Por cierto El texto está aquí Acabo de verlo Aquí, mira Ole Bien Recompensa de misión Se han desbloqueado unos tesoros Dos celdas Renuda de chip No sé qué Ok ¿Y ahora por aquí? ¿Esto qué es? Ah, eso era el botón Que abre la puerta, ¿no? Y ahora podríamos escapar Claro, aquí Ahora hay que traerlo aquí Hostia, cómo defendemos esto Vale, disparadora 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 Hostia Me cago en la puta Tío, ¿no se pueden mejorar? ¿En serio? ¿Por qué me cambias de personaje? ¿Por qué me cambias de personaje? Coño Repara Vale La pistola de rayos Es lo mejor que hay Contra estos tíos Es que son débiles Al rayo Es más grande Esta ametralladora Ah, será que Empuja la torreta Para aumentar Van ganando nivel Las torredas O sea, suben de nivel De alguna manera O algo así Vale, deberíamos Desarrollar Alguna tecnología ¿No pagamos, no? Ya Esto hay que abrirlo Vale Y supongo que hay que traer ya a esta aquí Para bloquear esta puerta Conecta al cristal bot Vale Hay que traerle aquí ya ¿Y esto? Tampoco puede abrir esa, ¿no? Eh, hay recursos ahí Vale Pues hay que traer al este Recuerda que en caso de emergencia Puedes mantener pulsado el terno Vale, eso está bien Para ir con él, ¿sabes? Nada, muévete Le falta curación, eh A él Por aquí, por el atajo Ahí es, cabrón Vale Ah, vienen los insectos también Oye, lo curote esto, eh No me convence en nada El ataque especial Este tampoco sé muy bien Qué hace exactamente Avanza, por Dios Que nos defiendan aquí las torretas Por favor, avanza Aquí ya estamos seguros Aquí estamos seguros Y este En la araña Casi me la rompen Oye, 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 oye El bombardero ese ¿Dónde está? Eh, un boss Bien ¿Podemos venir aquí? Y puedo abrir arriba también Espérate Vamos a ir por aquí Más torretas Joder Esos gilipollas Eh Otra zona de estas, ¿no? Pero aquí yo no tengo Para... ¡Ay! Esto es... Ok Otra... Otro chip de esos Zona de escape ¿Esta es la zona de escape? Vale Pero estamos dejando una puerta arriba Quiero ver qué es Tengo un montón Tengo 99 de ciencias O sea, podríamos desarrollar cosas Pero está muy... Está muy lejos ya La cosa de... Aquí no hay nada Aquí no hay nada, ¿no? O sea, la máquina de mejora Está muy lejos ya Lejos No lejas Lejos Escúchame Vamos a poner Disparadoras en todos lados Ya está Voy a gastarme todo, ¿no? Esto es el final Ahí está Vale, torres mejoradas Pum Pum Mévete, bubu Ahí viene Aguantan las torretas, ¿eh? Aguantan bastante Toma Y aquí también aguantan Si me destruyen aquellas, da igual Estamos en zona segura ya Oye, 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 oye ¿De qué vas? Vale, tú dale caña Yo te protejo ¿Dónde va ese? Vale, más torretas aquí Me lo comí Hostia, el juego es chungo, ¿eh? Y el juego es durísimo Y está normal Los héroes caídos en combate Reparecerán al final de una oleada Con poca vida Pero sin el equipamiento Que hayan conseguido Durante la incursión ¿Nos lo hemos pasado? ¿De manera que viene un boss o algo? Estaría guapísimo un boss Estaría guapísimo Tenemos que meternos ahí Parece interminable Puntuación Ah, que no hemos terminado todavía Planta completada Informe acceso al sistema Error general del sistema Dispositivo contra intruso activado Reactor y sistema antigravitatorio Por debajo del umbral mínimo De seguridad de polvo Uso de ascensor restringido Acceso máximo Planta 2 Presencia de unidades defensivas Gigantes detectada Sistema antigravitatorio inactivo Parece que se ha interrumpido El ciclo de mantenimiento general Y el cristal bot De reiniciarlo en el reactor El ascensor se ha visto afectado También y solo ha nacido un nivel Que diseño tan pobre Sin un sistema redundante Seguramente sea la causa De Chupi y Remni Y no pudieron escapar ¿Vale? Cada vez que descubro un sitio nuevo Este lugar me gusta menos Para adelante y para abajo A la planta 2 Colonia de trabajo Llave de acceso necesaria Que guapo el ascensor ¿No? Está guapísimo esto No sé cómo he terminado Aquí Colonia de trabajo Son cuatro plantas En la esta de trabajo Cuatro pisos Cuatro zonas Llegar ascensor Al final de la planta 1 Ahora acceder Ok ¿Y tengo lo que ya tenía? Sí Tengo las mismas armas Las mismas mejoras Y puedo No puedo ir a la Mapa de la estación ¿Dónde estoy? Núcleo Igual es un boss Pero joder Estamos súper lejos Yo estoy aquí Puerto astral 15% completado Cuatro de no sé qué Álbum glosario Configuración Guardar y regresar El menú principal No Abandonar y regresar La cantina Voy a hacerlo ¿Vale? Paso una segunda vez Por el materializador Nos vemos en la cantina Claro que quiero ver Que puedo desbloquear Y todo eso ¿Sabes? Claro La run sigue Igual habrá voces Pero Habría estado guay Un boss ahí He desbloqueado Unos tesoros A ver ¿Qué es esto? Acceso denegado Vale Así me voy a extraer Es decir Vaya Voy a traer con la llave De acceso al distrito A ver dónde podemos ir Puesto de hackeo Nuevo servicio disponible Nuevo distrito Jardín de la devoción Este de aquí No, esto es fábrica Proceso No sé qué Jardín de la devoción Es una zona nueva ¿Qué más hay? A ver ¡Eh! Herramientas básicas Materiales Una mesa de trabajo Trae más trozos de chatarra O celdas Y armaremos esta revolución Taller Nuevo servicio Cantina Muestra información De los monstruos En los archivos Repara la batería Del escenario 10% de la cantidad De trozos de chatarra Obtenidos en la estación espacial Desbloquea chips avanzados 15% de trozos De chatarra Obtenidos en la estación Cofres potenciadores Avanzados en el kiosco Permite a la lanzadera Aterrizar en la estación espacial Con tres héroes En modo solitario Con tres héroes Aumenta un 30% De la eficacia De la habilidad Ok ¿Cuántas tengo? 8 ¿Y esto? Aumentan 8 Los puntos de inteligencia Del héroe 20% de la probabilidad De crítico del héroe 20% del ataque del héroe Ah, solo puedo equiparme uno, ¿no? Igual te... Mira, puedes bloquear Más casillas, quizás Solo puedes equiparte uno Ok ¿Armas? Perforar cuántico Alcanza un objetivo más Tras el primero Aumenta un dispositivo La cadencia De tiro del arma ¿Y esto dónde me lo equipo? Ah, no Mejoras el arma Hostia, que cagada Que son potenciadores Para las armas Vale Mira, con los diferentes héroes También Ah, y puedes mejorar También al bot Que tenga más vida Que se mueva más deprisa Daño de rebote O sea, que le peguen a él Y devuelva daño Hostia, está guapo, tío ¿Qué más hay? A ver Mira el jardín El mapa nuevo, ¿no? Entradas nuevas No recuerdo Colapso Archivos Héroes Distritos Qué divertido es esto De juntar recuerdos A ver Chiquitina Toma ¿Has visto los dibujos tan bonitos Que hicimos en el suelo De la colonia? Nos encontramos Carty Se ha unido a la cuadrilla ¿What? ¿Es un nuevo personaje? Carty Es un nuevo personaje O sea, se puede jugar con ella, ¿no? A ver, un momento ¿Y esto qué es del centro? El materializador ¿Y hay cuatro personajes más? Carty, tiene una gatling ¿Cómo bola, tío? Vale, pues chicos Esto es Endless Dungeon, ¿vale? No sé si subiré una serie completa Quizá hago un vídeo en el canal secundario Eso sí quiero hacerlo Suvenir, no sé qué Pero, guapísimo ¿Vale? Si os gusta Añadlo a turistas deseados Mírate en Instagram Así lo encuentras más baratito Posiblemente uno esté para comprar Pero sal Supongo que lo pondrán cuando salga Me ha molado mucho Es un juego agarrado Espero que te estén bien Y nos vemos, ¿vale? Chao ¡Suscríbete al canal!